En el almuerzo denominados al Oscar, que tradicionalmente se realiza en Los Ángeles, la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Janet Young, reconoció que actuaron inadecuadamente después de que Will Smith le diera una cachetada a Chris Rock, luego de que el comediante hizo un chiste sobre su esposa Yada Pinkett. Young mencionó que aprendieron que la academia debe ser completamente transparente y responsable en sus acciones, y particularmente en tiempos de crisis, debe de actuar con rapidez, compasión y decisión por quienes la integran y por la industria. Hay que recordar que el incidente ocurrió mientras se anunciaba la estatuilla de Mejor Película Documental y opacó una gala en la que Duna se llevó seis galardones y Coda Señales del Corazón obtuvo el premio de Mejor Película. Will Smith se negó a retirarse de la ceremonia de los Oscars después de abofetear al comediante Chris Rock. Poco después, el actor recibió el Oscar al Mejor Actor y fue ovacionado por la audiencia. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia